Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video De Pokimimio En el que os traigo un video De combates ranked Basicamente combatiendo En el pvp lo unico que Voy a hacer es meterme en cola Y cuando me encuentre partida Pues combatiré y os traigo El combate que me salga me da igual Si pierdo, si gano, lo que sea Da exactamente igual Simplemente el tema del video es Combatir el día de hoy Nada más, así que nada Cuando me encuentre partida le damos caña Espero que salga bien chicos Por favor Bueno pues ya tenemos combate por aquí Y nos enfrentamos a un rival De equipo climático de lluvia En overused Ya tenía ganitas de intentar Darle lo suyo a un Equipo de lluvia que la verdad Son muy comunes Muy habituales Y están bastante rotos Así que yo creo que vamos a empezar Va a sacar a peli Persegur Así que yo creo que vamos a empezar Con Starmie Para intentar Bueno pues mira Sacar Aerodactyl Aerodactyl también es una buena opción El Starmie Frente a ese Aerodactyl Sinceramente No está nada mal De hecho Probablemente cambie de Pokémon Aunque este Aerodactyl Normalmente está para meter trampas rocas Así que quizás se quede Fíjate lo que te digo Voy a hacer rayo directamente Aunque si cambia quizás Zapdos puede ser el que saque Pues mira no cambia Se queda con el Aerodactyl Pues se quedará con uno de vida Porque tendrá banda Focus No tiene banda Focus Triturar O sea se ha quedado Me mata eh No no me mata Se ha quedado a 3,4 O sea 3,4 eh Es que es lamentable Pero bueno Vamos a hacer rayo Ninguno de su equipo Recibe bien el rayo Si os dais cuenta Kindra es neutro Zapdos es neutro Aerodactyl es débil Kabutus es débil Periper es Cuadruplemente débil Infernape es neutro Así que nadie O sea Un Pokémon tipo eléctrico A este equipo Rival Le hace bastante daño Yo es que no tengo ninguno Mi cobertura de eléctrico En el equipo Es Starby Así que no puedo aprovechar eso Pero la verdad es que es bastante Bastante débil Me estoy dando cuenta Al rival Al tipo eléctrico Debería tener un Pokémon Tipo tierra O algún Pokémon Al menos que resista El eléctrico O un Pokémon tipo planta O algo así Pero bueno No podemos hablar con el rival Porque en fin No podemos Pero si alguna vez Ves este vídeo amigo Ponte un Pokémon De tipo tierra Eh Hacemos rayo Y rematamos esa Aerodactyl Que la verdad Está bien Porque aunque nos haya dejado Bajo de vida Al menos nos hemos bajado Un equipo O sea Un Pokémon Starby ha conseguido Matar a un Pokémon Rival Así que yo creo que De momento vamos Bien De momento estoy contento Seguramente saca a Pelipper Es lo que yo haría Personalmente O a Zapdos Uno de los dos O Pelipper o Zapdos Zapdos Vale pues sale Sale Zapdos En este caso Yo Contra Zapdos Es verdad que soy bastante débil Me he dado cuenta Jugando con este equipo Que realmente Soy bastante débil A Zapdos Bastante bastante débil Pero bastante Yo creo que me va a hacer algo De tipo Eléctrico Así que voy a sacar A Gliscor Sé evidentemente Que tiene poder oculto hielo Pero no creo que me lo haga La primera La verdad Es lo que pienso De hecho Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Es un Zapdos físico No creo que sea Un Zapdos físico Supongo que Ahora sacará Pelipper Supongo que Simplemente Tiene eso Y ya está No creo que sea Un Zapdos físico Me llamaría bastante Atención La verdad Sería cuanto menos Curioso Que fuera un Zapdos físico Pero bueno No lo sé Yo creo que ahora sacará A Kindra O sea De ida y vuelta Y probablemente Saca a Kindra Probablemente O sea No creo que haga otra cosa Así que Mi opción Mejor Puede ser quizá El señor El señor Empoleon Lo único malo Es que claro Pues ahora sacará A Gabutops Pero bueno Gabutops tengo más opciones Gabutops no me preocupa Tanto como Kindra El que más me preocupa Realmente es Zapdos Si mato a Zapdos Yo creo que gano Y Kindra Ambos Los dos Los demás Me dan un poquito igual Honestamente os lo digo Una vez me quita Zapdos Sobre todo Sobre todo Zapdos Una vez me quita Zapdos El resto del equipo Que tiene Realmente me da Muy muy Pero que muy igual Muy 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 igual Vamos a sacar Al señor Pincitas Al señor Glyscor En este caso Así de vuelta Pues Sacará a Kindra Probablemente La verdad Que el rival Está jugando bien Sus cartas Con el tema Del timing Con el ida y vuelta Constante Que me está haciendo Tiene tanto a Zapdos Con ida y vuelta Eferne con ida y vuelta Y Pelibro con ida y vuelta Tres Pokémon Con ida y vuelta Y me está ganando Bastante timing En el combate Porque siempre Me está sacando Al Pokémon Que es fuerte Contra mí Y eso pues Es una ventaja Sale Gabutops Sorprendente Que saca Gabutops Normalmente Lo normal Sería que saliera Kindra Pero bueno He sacado al Gabutops Yo voy a sacar a Mongoose Porque así puedo dormir Un Pokémon rival Podría mantener Al Al Glyscor Lo único malo Es que las cascadas Serían Super eficaces Entonces eso pues Evidentemente Podría llegar a ser un problema Es mejor Es mejor a Mongoose Contra ese Contra ese Gabutops Ciertamente Os imagináis que este Gabutops También tiene ida y vuelta No porque no lo aprende Creo Pero Si no yo creo que este rival Se lo pondría Porque este rival Es un fanático Del ida y vuelta Por lo que se ve No sé No sé muy bien por qué Pero parece ser Que le encanta Y de vuelta Hace cascada Perfecto Realmente es lo mejor Que me podría hacer Cascada No me importa mucho Ya veis que me quitan Bastante poco Vamos a hacer Directamente El Spora Para dormir Al Pokémon que entre Infernail Ah no Peliper Bueno pues Peliper Es el que menos me interesa Dormir Probablemente Bueno probablemente no Es el que menos me interesa Dormir Porque realmente Peliper está ahí Únicamente para Meter la lluvia Y ya No tiene otro objetivo No tiene otra misión Vamos a sacar de nuevo A Empoleon La verdad es que se está Alargando Bastante el combate Con tanto cambio Y tal Sale Zapdos Vale pues sacamos a A A mi Empoleon Que en teoría Es lo mejor que tengo Porque es mi Mi wall defensiva Lo único malo es que Este bicho Ojalá se acabe la lluvia No Este bicho es súper eficaz Los movimientos que me puede hacer Un trueno Súper eficaz Me va a quitar muchísima vida No sé ni si lo aguanto Yo voy a intentar meterle escaldar Que con la lluvia Le va a hacer mucho daño Y ya está Yo creo que a lo mejor Puedo morir Trueno Puede ser que muera A ver es que ¿Qué hago? No tengo más opciones realmente Vale No muero Y le meto escaldar Bueno por lo menos le quito vida Que es lo que quería Y a lo mejor le quemo incluso No le quemo Bueno pero le he quitado bastante vida Eso ya A mi por lo menos me Me tranquiliza mucho La verdad El haberle quitado tanta vida Y ahora lo que voy a hacer Es sacar a Glyscore Para que le consuman Turnos de la lluvia Espero que no me haga poder Oculto de hielo Sería demasiado listo el rival Vale perfecto Me hace trueno Y ahora Deja de llover Eso está bastante bien Y voy a sacar a A Scissor Vale Cambia Y saca a Pelipper Pues puede ser Uy que buena ahora Esto es muy Esto es clave ahora mismo Acaba de sacar a Pelipper Frente al Scissor Estando dormido el Pelipper Eso me permite bostearme Espero que no se despierta la primera Si es que me pega Este ha sido un turno muy clave Lo único malo es que tiene por ahí Al Infernape Eso sí que es un problema Si sale el Infernape Quizás sea el peor Pero si sale cualquier otro Me lo pone muy de cara Porque estando en En danza espada Ojalá saque a otro Pelipper quizás sea O sea perdón Infernape quizás sea el peor Porque no tengo realmente Nada contra Contra él Porque soy más lento Y lo único que tengo es Puño Bala Que en teoría no le mataría Está al 90% Así que no le mataría Vamos a ver Vamos a ver Si saca al Infernape Tendré que cambiar al Scissor Ojalá tome una mala decisión Vamos a ver Infernape no Oh que buena Perfecto Perfecto Esto es perfecto Esto es perfecto Porque al menos le mato al Zapdos Que es el que más me preocupa Es el que más me preocupa Y al menos lo mato Infernape Si me lo saca ahora Pues no voy a poder matarlo Lógicamente Vamos a meterle Puño Bala Lo mato Porque estoy bosteado Yo creo que lo mato A lo mejor no lo mato Yo creo que sí Es poco eficaz Pero es que estoy bosteado Efectivamente Lo mato Perfecto Pues nos quitamos al Zapdos Que era Digamos el que más me podía joder Y ahora sale el Infernape Infernape La cosa es que está la lluvia Entonces un movimiento de Un movimiento de fuego No sé si me mate Sinceramente no lo tengo claro del todo Pero probablemente sí Así que no voy a arriesgar Porque el Scissor es importante para un equipo O sea contra un equipo de lluvia Contra el Kabuto Es muy importante Contra Kindra Es muy importante este Este Scissor Así que no lo voy a regalar Así tan fácil Así que vamos a sacar a Mongus Directamente Perdemos el bosteo de Perdemos el bosteo de De danza espada Eso sí Pero bueno no pasa nada Yo creo que Que no es tan importante Vale me hace El envite igno Pero como está puesto La La lluvia Pues veis que no me quita Tanta vida De hecho se ha reventado De una manera espectacular O sea se ha reventado increíble Ahora lo que voy a hacer va a ser Sacar a A Gliscor y me curo Yo creo que es La mejor opción Porque podría seguir aguantando Con el Con el Among Us Pero bueno mejor cambiamos de Pokémon Y sacamos a Gliscor Envite igno Se está muriendo el solo Estáis dando cuenta que O sea estáis dando cuenta Que se está muriendo El solo El Infernape Y es importante este Infernape Porque En el momento que no tenga Infernape Mi Mi Scissor revienta mucho Mi Scissor le va a reventar Totalmente Sacamos de nuevo A Among Us Me va a meter otra vez Envite igno Pero gracias a la lluvia Pues estoy bastante encubierto Y pues puede ser que muera Entre el casco dentado Y la vida esfera Si muere Pues nada Tomad por culo Se muere el Infernape Y ni siquiera nos ha podido Hacer el envite igno El fanático De ida y vuelta Al final ha acabado Sufriendo en sus carnes El El ida y vuelta Ha sido bastante Bastante lamentable Sale el Kindra El Kindra es un problema El Kindra es un problema Sinceramente Porque supongo que voy a hacer Cometa Draco ¿No? Tiene sentido Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser sacrificar al Al Starmie Estoy pensando en sacrificar al Starmie Yo creo que sí Porque tiene poca vida Realmente no puedo hacer mucho Bueno, no Sí que puedo hacer Sí que puedo hacer No Starmie No, a lo mejor El pingüinito No sé Buah, no sé quién sacrificar Hay que sacrificar a alguien Eso está claro No hace gea de nada Venga, va Foco de energía Vale, hace foco de energía Lo que quiere hacer es Meter Cometa Dracos críticos Lo cual puede ser un problema Pero no me preocupa tanto Porque Ya le voy quitando un poquito de vida Al A ese Kindra Como veis No hace gea de nada otra vez Para quitarle un poquito de vida Y luego ya meto al Uy, tiene mi intabal Vale, pues como meta crítico Bueno, creo que me mata Sin crítico Me va a matar 100% Me mata Vale Nos mata la Bongus No pasa nada Tranquilos, chicos Tranquilos Se para la lluvia Eso es perfecto Eso nos viene Perfectísimamente bien Nos viene, vamos Nos viene como anillo Al dedo Yo creo que ahora Lo que voy a hacer Es sacar a Starmie No os preocupéis Porque todavía tenemos a Dragonite Con la habilidad compensación Que eso es un seguro de vida Prácticamente Así que Lo que voy a hacer Yo creo que es meter Rayo Por si saca el Pelliver Un truco incluso No, pero vamos a meter Rayo Es que si se queda Es mejor meter Psíquico Pero si cambia Le reventamos al Pelliver Ya directamente con Rayo Nada, vamos a hacer Rayo Si va a cambiar al Pelliver Vale, pues le matamos al Pelliver Ya da igual Porque realmente lo que está haciendo Él es sacrificarlo Así que nada Rayo Matamos al Rey Felipe A tomar por culo Que se va a Ray Felipe Ese Pelliver Se muere Y le caerían los dos Pokémon De lluvia Y tiene la lluvia puesta Así que cuidado Porque se nos puede complicar El combate Hay que tener bastante cuidado Hay que ser O sea, hay que ir con pies de plomo Sale Kabutops Kabutops Me preocupa un poco Porque Ciertamente Ciertamente Me puede hacer daño Al equipo Me puede hacer daño Me puede hacer daño Voy a sacrificar al Bueno, no Vamos a pegar por si se hace Danza Espada Es que si se hace Danza Espada Y no lo mato Me va a reventar Nada, cascada Bueno Iba a sacrificar a Empoleon Pero Dios que como Saca el Empoleon Y se mete a Danza Espada He perdido Así que Es importante Lo que voy a hacer Es sacar a Sisor Evidentemente Para meterle un puño bala E intentar matarlo Puede ser que no lo matemos Pero hay que intentarlo Chicos, es lo que hay Vamos a hacer puño bala Yo creo que Entre la vida esfera Y el puño bala Yo creo que muere Pues no muere Entre la vida esfera Y el puño bala Pensaba yo que si Pero yo muero Esa es la pregunta Si, si muero Vale, pues Cuidado eh chicos Se nos empieza a complicar la cosa Se nos empieza a complicar la cosa De hecho A ver Porque tengo a Dragon Y yo creo que gano Por eso Si no Se podría complicar Voy a A sacar a Gliscor Y vamos a meter Terremoto Por ejemplo Vamos a meter Terremoto Yo creo que le aguanto Un cascada Me diréis Paluda ¿Por qué no haces protección? Para que se agaste la lluvia Lo he pensado Pero como se metiera El lanza espada Me jodía Así que he preferido Hacer esto Ay pues no lo aguanto Chicos Vale, bueno No lo he aguantado Lo bueno es que tiene Vidasfera Si no tuviera Si no tuviera Vidasfera Este Kabutops Me gana No es broma No estoy diciendo Ningún tipo de broma Voy a hacer Respiro Por si acaso Se decide Cambiar de Pokémon Así que voy a hacer Respiro No creo Hará seguramente Fuerza Bruta O O Cascada Directamente Es decir A lo mejor No lo hace Para no sacrificar Al Al Kabutops Ya que está A un toque Está a A 0,8 Está a nada de vida Estará a 1 de vida Literalmente O a 2 Así que puede ser que Cambie al Kindra Pero si cambia al Kindra Me curo Así que por mi Perfecto Ahí está Veis lo que he dicho Por mi perfecto Porque curo Curo al Empoleon Y Empoleon Contra Kindra Gano O sea que decir Empoleon es mucho mejor O sea que decir Tiene ventaja Contra Kindra Tiene toda la ventaja Del mundo Así que No tengo ningún tipo de problema Lo que voy a hacer ahora Va a ser Meter las trampas rocas Para que ya muera El Kabutops Para que Kabutops Ya no pueda hacer nada En el combate Me mete Foco de energía Me da bastante igual Sinceramente Y ya lo que voy a hacer Va a ser Pegar a ese Kindra Pegamos a ese Kindra Como si no hubiese un mañana Y con Dragonite En teoría Lo mato Porque tengo la habilidad Compensación Así que nada Vamos a meterle Rayo Hielo Me hace Cometa Draco No creo que me mate Pero si me mata Como digo Me da igual Vamos a ver si me hace crítico O no Si Mira fijaos Es que no me quita Absolutamente nada O sea es que no me quita Nada Ni tan siquiera Con Cometa Draco Este combate ya está ganado Literalmente Cuando pise el Kabutops Está muerto Y ese Kindra Es que no me puedo hacer nada Al Empoleon Literalmente Es que no me puedo hacer nada Y en el caso de que me lo matara Vamos a suponer que me matara Por lo que sea Me queda el Dragonite Que tiene compensación Así que No hay ningún tipo de problema Congelamos al Kindra Por si Encima se le va la lluvia Nada Este rival ya Seguramente se le rinda Yo me rendiría O sea no tiene literalmente Nada que hacer Encima es que se congela En fin Bueno pero esa congelación Realmente No era No era importante O sea el rival igualmente Iba a morir No tenía prácticamente Nada que hacer Así que nada Sale Kabutops Pisa las piedras Y muere Pues ahí está Victoria con el equipo De De Overused La verdad es que ha sido Un combate interesante Contra el equipo de lluvia Yo creo que ese equipo de lluvia Le faltaba Como bien he dicho al principio Algún Pokémon resistente Al tipo eléctrico Tenía carencias La verdad Ese equipo Pero bueno No era malo del todo De hecho Es un equipo muy típico Con Peliver Kabutops Kindra Zardos El equipo clonado Hasta la saciedad Por todo el mundo Así que chicos Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo de combates Y nos vemos En el próximo Chao chao